OptiLens ofrece convenios especiales a empresas y operativos oftalmológicos móviles. Ven a visitarnos en Benavente 840, oficina 809, edificio Baquedano. O llámenos al 065-2637-25. Óptica OptiLens. Fabricamos visión. El diputado Udi Carlos Recondo rechazó cualquier posibilidad de dejar su precandidatura al Senado y así beneficiar a su contendor el diputado Udi por San Bernardo José Antonio Caz. Ello, luego que el diputado socialista Fidel Espinosa anunció que dejaba la carrera por el Senado en pro de Rabindernal Quinteros y para lograr el doblaje en el Distrito 56. Este doblaje implica que ambos candidatos de la concertación resulten electos. Según Recondo, esa es una posibilidad muy lejana y además hay intereses creados cuando José Antonio Caz o Marisol Turres han planteado siquiera el analizar si existe peligro de doblaje. Quienes sostienen eso le están haciendo el juego a la concertación. Creo que manifestar primero que hay alguna posibilidad de doblaje. Yo les puedo decir que no hay ninguna posibilidad de doblaje. Digamos, seis elecciones en las cuales en ese distrito nuestro sector político supera los 45 puntos de manera que no hay ninguna posibilidad. Así que quienes plantean eso como argumento yo les diría que cambien su argumento para que no le hagan el juego a la concertación. O sea, insistió en que no bajará su precandidatura al Senado y deberán ser los militantes y los independientes que eligen, entre él y José Antonio Caz en las elecciones primarias. Creo que ellos son parte interesada, la diputada Turres apoya al diputado de Santiago Caz. Bueno, la gente de Santiago no conoce bien la región parece. Entonces hay que decirles que aquí no van a doblar y decirle a la diputada Turres y al diputado Caz que trabajen en la primaria, que eso es lo que vamos a tener el 30 de julio. Por otro lado, hay que señalar que la UDI a nivel regional ha decidido que su candidato a diputado por el distrito 56 correspondiente a Puerto Varas y otras comunas sea el actual Ceremi de Desarrollo Social Felipe de Mussi.